He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12-14 años que lleva en activo, yo creo que ningún jugador, no sé si Pelé en su época, tuvo la continuidad que ha tenido este jugador en los 12 años. Yo creo que es que es todos los partidos, todos. No sé qué número hará de hatriz que ha hecho, es un futbolista que desde luego es un lujo haber podido coincidir con él viéndole cada domingo desde hace 12 años o 14, no sé los que lleva, pero muy bueno, claro.